matemática para séptimo grado continuamos en nuestro libro es mate en la unidad número 5 ya casi finalizando la unidad vamos a nuestro cuaderno de un libro de texto y cuaderno de ejercicio vamos el tema 3.5 este tema se titula aplicaciones en situaciones de distancia velocidad y tiempo a responder a las preguntas de las siguientes situaciones marta salió de su casa para la escuela o de su hermana salió cuatro minutos más tarde la velocidad de marta puede 30 minutos o más de 30 metros por minuto y la de julia de web de 50 metros por minuto en cuántos minutos alcanzó julia marta si la distancia entre la casa y la escuela es de 80 me 280 metros está lejos julia puede alcanzar a marta en el camino distancia es igual a velocidad por tiempo mientras que tiempo es igual a distancia entre velocidad entre velocidad velocidad igual a distancia entre tiempo se define que x como el número de minutos que camina julia luego se hace una tabla que a que resume los datos y por último se plantea y se resuelve la ecuación sea x el número de minutos están ocurridos mientras camina julia hay maría julia como mi mujer como quería la canción y maría julia a parta y julia velocidad de marta 30 metros por minuto julia 50 metros por minuto tiempo de marta sería x más 4 mientras que el tiempo de julia sería x distancia la de marta sería 30 paréntesis x más 4 mientras que julia sería 50 x mucho montón de x no acaba en el cuaderno la fórmula que vamos a ampliar va a ser 30 paréntesis x más 4 igual a 50 de x ya desarrollando la ecuación nos quedaría 30 por x sería 30 x más 30 por 4 de 120 igual a 50 de esquivas despejamos los términos con x aquí nos quedan 30 x 50 de que quita sumando aquí pasa restando igual a a menos 120 ahora tenemos que va desarrollamos esta esta operación a 50 x le quito 30 x nos quedan menos 20 x recuerde que el 50 es mayor va menos 20 x igual a a igual a menos 120 este este 20 lo vamos a despejar la x que son la solita solitaria al menos 120 le divido menos 20 lo que hay x igual a se va a 6 minutos quedan a 6 minutos sabiendo que julia alcanza a marta en 6 minutos se debe comprobar si el efecto de julia alcanza alcanzaría a marta ajustándose a las condiciones de la situación de manera que si la distancia entre la casa y la escuela fueran 280 metros julia no podría alcanzar a marta porque 6 por 50 igual a 300 que es mayor que 8 280 metros no la va a alcanzar por más que corra corre corre por el boulevard corre corre yo te voy a alcanzar a responder las preguntas de cada la siguiente situación de mando agarramos nuestro cuaderno diario y comenzamos a contestar el borrador la prima borrador más importante acuérdense que equivocamos tenemos que el borrador es más rápido para corregirla dice un vehículo sale de la ciudad con una velocidad de 60 kilómetros por hora dos horas más tarde sale de la misma ciudad otro vehículo siguiendo el primero con una velocidad de 90 kilómetros por hora en cuántas horas alcanza el otro vehículo al primero la respuesta sea luego de cuatro horas pero si justifiquemos nuestra respuesta van a ser dos literales que vamos a desarrollar acá a sea x más 2 la cantidad de horas que ha recorrido el vehículo por tanto x es la cantidad de horas que ha recorrido el recorrido el otro vehículo la ecuación que vamos a ocupar sería 60 paréntesis x más 2 igual a b 90 x desarrollamos aquí la ecuación aquí quedaría 60 x quedaría 120 igual a 90 x despejamos todas las x las pasamos para acá a 90 x le quito 60 nos queda menos 30 x y nos queda recuerde que este 120 que estaba sumando que iba a pasar restando cuando quedaba menos 120 menos 30 x igual a menos 120 x despejamos la x la que quede sola solitario menos 120 entre menos 30 se queda igual a 4 la x vale 4 ya pusimos luego de cuatro horas se van a poder alcanzar luego de luego de que el segundo vehículo salga tardará cuatro horas en alcanzarlo desarrollamos la siguiente ecuación vamos a ver la velocidad la velocidad recorrida 60 x más 2 ahora despejemos la desarrollamos la fórmula 60 paréntesis 4 más 2 nos queda así 4 más 2 es 6 ahora multiplicamos 6 por 60 al suprimir el paréntesis 360 ya desarrollamos literal vamos con el literal de si la distancia entre la ciudad A y ciudad B fuera 350 kilómetros logrará el segundo auto alcanzar al primero no lo logrará alcanzar B no logra alcanzarlo en ese tiempo el vehículo A habrá recorrido 300 kilómetros por hora aquí tenemos la velocidad ya calculada sea x el tiempo que habrá recorrido C por tanto x más 2 el tiempo de Ana desarrollamos la siguiente ecuación tenemos 150 abrimos paréntesis x más 2 más 175 x igual a 160 y nos queda 150 por x 150 x 150 por 2 sería 300 este 175 x solo lo trasladamos igual a 160 despejamos todos los términos con x y sumamos 150 x más 175 x 375 x este 300 aquí está sumando aquí va a pasar a estar a 160 le restó 300 nos queda 1300 ahora dividimos despejamos la x a 1300 le divido 325 nos queda igual a 4 ya tenemos la hora de luego de ese es el tiempo que damos el tiempo que ha sido alcanzar 4 horas vamos con el siguiente entre dos cantones A y B hay un solo camino de 900 metros Antonio sale del cantón A y B y hacia el B con una velocidad de 60 kilómetros por hora y Carlos salió del cantón B hacia A con una velocidad de 60 kilómetros de 40 kilómetros por minuto si ha salido al minuto tiempo ¿cuántos minutos en cuánto tiempo se encontrarán? la respuesta sería por tanto Antonio y Carlos encontrarán ahí 9 minutos vamos desarrollamos la ecuación ecuación para encontrar el tiempo que se encuentra que se encuentra podemos usar la siguiente idea la distancia total entre ellos es de 900 metros la distancia que recorre junto es la suma de las distancias que cada uno recorre hasta el encuentro fórmula la distancia que recorre Antonio es x minuto es 60x porque va a 60 metros por minuto y la distancia que recorre Carlos es de 40x porque va a 40 metros por minuto ecuación la suma de las distancias que recorre debe ser igual a la distancia total nos quedaría la fórmula 60x más 40x igual a 900 la desarrollamos aquí aquí ya estamos unidas y aquí quitan las x ya unidas solo sumamos 60x más 40x nos quedan 100x igual a 900 el 100 aquí está multiplicando aquí pasa dividiendo 900 entre 100 y sería igual a 9 la x vale 9 y también por tanto se encontrarán en 9 minutos es la respuesta vamos al siguiente ejercicio tenemos una laguna tiene 1600 metros de perímetro Ana corre con una velocidad de 150 metros por minuto en dirección horaria mientras que José corre con una velocidad de 175 metros por minuto en sentido antihorario si ambos salen del mismo punto pero José lo hace dos minutos después de que Ana en cuantos minutos después de salida de José se vuelven a encontrar denotemos velocidad de 150 metros por minuto velocidad de José de 15 metros por minuto tiempo que corre José antes de encontrarse con Ana es x minuto la distancia recorrida por Ana en x minuto es de 150 metros y la distancia recorrida por 11 en x minuto es de 175 vamos a poner en paréntesis x minuto metro pues José sale dos minutos más tarde que Ana cerramos el paréntesis dado que la suma de la distancia recorrida por ambos debe ser igual al perímetro de la laguna 1600 metros podemos plantear la siguiente ecuación como nos queda la ecuación 150x más 135 paréntesis x menos 2 igual a 160 respondiendo y resolviendo para esto 150x más 135 x creo que el 175 lo multiplicamos por la x nos queda esta respuesta y 135 por menos 2 sería menos 350 igual a 160 desarrollamos aquí sumamos estos dos estos dos productos nos queda 325x menos 350 ese 350 se lo vamos a sumar aquí está restando aquí se lo vamos a sumar y nos queda 1950 como lo que nos queda 325x igual a 1950 este 325 aquí estamos multiplicando aquí va a pasar dividiendo es que nos queda igual a 1950 entre 325 y la respuesta nos queda x igual a 6 así que por lo tanto Ana y José se encontrarán nuevamente después de 6 minutos de que José haya comenzado a correr corre, corre, corre por el boulevard te voy a alcanzar continuamos vamos con nuestro cuaderno de ejercicio comenzamos a desarrollarla hagamos la detalle bien chiquita porque es bastante lo que vamos a escribir la base de un rectángulo la base de un rectángulo mide 4 centímetros más que su que su altura si su perímetro es 60 centímetros cuál es la longitud de la base sea x 6 centímetros de la altura entonces x más 4 es igual a cm es la base la fórmula que vamos a ocupar va a ser x más x más x más 4 más x más 4 igual a 60 sumamos todas las x son 4x nos quedan 4x 4 más 4 igual a 8 igual a 60 despejamos los productos de la x nos queda 4x este 8 aquí está sumando aquí va a pasar restando hacemos la operación 60 le quito 8 nos queda 52 nos ha quedado 4x igual a 52 este 4 aquí está multiplicando aquí va a pasar dividiendo 52 entre 4 nos queda igual a 13 x igual a 13 ahora vamos con la base x más 4 es igual a decir 13 más 4 igual a 17 su altura es de 13 centímetros y su base es de 17 centímetros estamos conscientes estamos estamos dando protagonismo a Antonio sigamos con Antonio Antonio tiene una cierta cantidad de dinero si compra 50 camisas del mismo precio le faltan 150 dólares y si compra 19 de la misma camisa le sobra 5 dólares ¿cuánto dinero tiene Antonio? bueno bueno buena adivinanza vamos a ver le vamos a poner así 50 x menos 150 aquí están los 150 es igual a 19 x más 5 lo que compró y lo que le sobró despejamos los productos x los productos x los pasamos para acá nos queda 50 x menos 19 x es igual a 5 este 650 aquí estaba suma restando aquí pasa restando ahora nos queda ahora nos queda 31 x la operación aquí 19 a 50 x le quito 19 nos queda 31 x 5 más 150 150 no queda 150 5 a este 31 aquí está multiplicando o que va a pasar dividiendo 155 entre 31 es igual a 5 la x vale 5 ahora desarrollamos la operación x igual a 19 x más 5 x igual a 19 por 5 más 5 19 por 5 por 5 sería 95 le sumamos el 5 nos queda 100 x igual a 100 por tanto antonio tenía 100 dólares wow tenía piso que nos invité a comer al pollo campero vamos con el siguiente el último ejercicio de este antonio y carlos hicieron una competencia antonio salió corriendo salió un fantasma quizás porque dije que salió corriendo uy es que pero cuando me dicen que hay un fantasma y esa experiencia me acuerdo cuando me asustó uno bueno no les dije que no es de creer el fantasma pero las cosas que hay alguien se acostó en la cama no había nadie el novio estaba solo yo en el cuarto estaba por no había luz y ya dejaba de ser un pollo que se acostó en la cama pero cuando se levantó con gran fuerza yo me voy de este cuarto mejor antonio salió corriendo a 25 metros por minuto cierta cantidad de de minutos después de sale carlos en su bicicleta a 100 metros si carlos alcanzó antonio en 10 minutos cuántos minutos antes había salido salió 30 minutos antes ajustifiquemos la respuesta sea aquí los minutos que salió antes vamos a ver tenemos 25 la fórmula que hemos ocupado 25 paréntesis 10 más x es igual a 100 por 10 tenemos 250 25 por 10 250 25 por x sería 25 x igual a 1000 porque 100 por 10 es igual a 1000 desarrollamos despejamos los productos con x más que solito los productos con 25 x igual a a 1000 menos 250 acuerda que este 250 aquí estamos sumando aquí pasa a restar aquí hacemos esta operación y nos da 750 este 25 aquí está multiplicando aquí va a pasar dividiendo 750 entre 25 nos queda igual a 30 x igual a 30 así que ahí tenemos una respuesta salió 30 minutos bueno eso ha sido todo muchas gracias por su atención nos vemos hasta la próxima muchas bendiciones